La Fuerza Pública en la región Brunca no cesa su trabajo cotidiano junto al de la salud, producto de la situación con el COVID-19. Así lo reflejan las acciones operativas efectuadas en las últimas horas. El caso corresponde al decomiso de 1,590 unidades de perfumes decomisados en la palma del distrito La Cuesta, en Corredores. Los oficiales detuvieron a un conductor de apellido Ulate, quien no contaba con los permisos de importación ni pago de impuestos de esta mercancía. Dicha cantidad de perfumes venía en más de 25 cajas que transportaba en la cajuela y parte trasera de un vehículo. Debido al ilícito hecho, la Fuerza Pública coordinó con la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, quienes valoraron la incautación en aproximadamente 8 millones de colones.